Hola, Amado, Francis, Reina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos ve. Como no lo hice esta mañana, yo quiero recordarle a ustedes que el tiempo es el mejor descubro de todas las cosas y que nada hay más justo que la muerte, lo que visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas tobras de los hijos. Esa no pregunta. Bueno, miren, acabo de enviar una fotografía al WhatsApp para iniciar mi comentario con una crítica a un medio de publicación masivo que es el caso de Nuria. ¿Qué pasa? Yo he visto que Nuria, en su medio más bien, ha hecho una publicación de las mujeres más bellas del Congreso. Dice el titular, las más bellas del Congreso Nacional también brillan por iniciativa. ¿Qué pasa? Esto fue una respuesta a una publicación de que las mujeres, haciendo adopción a las mujeres más bellas del Congreso. Y sacan ahí las caras más, ¿más qué? Más bellas según ellas. ¿Pero qué? Más jóvenes. ¿La tenemos o no la tenemos? En el chat, está en el chat. Está en el chat, ahí muchachos, no se compliquen tanto, si no lo colocamos aquí. Las más bellas, pónganlo full pantalla. Si pueden entrar, vamos a ver esas caras. Eso constituye, óigame bien lo que estoy diciendo, un acto de discriminación reprochable de parte de ese medio de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué es ser bella? ¿Cuáles son las características de una mujer bella? Para ser difundido por un medio de comunicación. Porque yo puedo decir, bueno, para mí, para mí una mujer bella es tal y tal y tal, tiene tales características. Pero eso soy yo. Pero es un medio de comunicación masiva. Y entonces utiliza, pone ahí a Farid de Raful, ¿verdad? De características árabes, evidentemente, son de características árabes. Ahí está, bueno, otras más. Ahí está Betty, ¿se acuerdan de Betty? La bailarina de Jochi, que hoy es diputada. Muy bien. Ahí está ella. Imagino que será por su cuerpazo, la ponen ahí. Y unas cuantas legisladoras más. Ah, pues tú a mí te hay que tener un cuerpazo, es bello. Yo digo por ello. Por ello. Por el medio. Imagino que la pusieron ahí por eso. Según el medio. Esa es según el medio. Eso constituye, señores, un acto de discriminación que no se debe, o bueno, que debe ser reprochado por la sociedad. Pero estamos en una sociedad todavía muy atrasada que no ve ese tipo de cosas. Cuando lleguemos, ustedes lo van a ver, anoten la fecha. En cinco o diez años estaremos viendo ese tipo de reacciones de la sociedad ante este tipo de publicaciones. Reprocho ese titular porque es discriminatorio, Nuria. Así no. Vamos a crear conciencia. Vamos a crear una mejor sociedad. El ser humano no es bello ni es feo. Constituye eso un acto de discriminación que golpea directamente la dignidad humana. Es decir que todas las temas son feas y que es ser feo. Deberíamos ir cambiando en los medios de comunicación. Todo es según el color. Hay una... No, no, que la constitución no dice cuál es el heterotipo de gente linda, de gente bella. No, no, te estoy diciendo que todo es según el color. Porque, por ejemplo, en África hay una tribu donde las mujeres se golpean, se autolaceran y dejan que las heridas que le produce el látigo que usan, se le cierre por sí sola, creándole lo que la gente dice en los verdugones. Sí. Entonces, eso tiene un nombre en medicina. No me acuerdo cómo se llama. Y entonces, mientras más cosas de esas tienen en la espalda, más bonitas son para los hombres. Igual que hay cultura... Aquí eso sería una cosa, una aberración, ¿verdad? Hay cultura donde los hombres, ¿verdad?, con el estómago, la barriga grande, son más sexys. Y lo que se mete en la cosa aquí en la boca, que el labio inferior se le pronuncia. Exactamente, es una cuestión cultural. Por otro lado, miren, señores, Hanoi... Eso es en Vietnam. No, no, Hanoi está candidata de... Hanoi Sánchez, ¿verdad? Sí. No, candidata no. No, ella es alcaldesa de San Juan de la Maguana. Alcaldesa de San Juan de la Maguana, que era del PLD, primero era de reformista. Cuando ganó el PLD en el 96, se pasó para el PLD. Cuando perdió el PLD, se pasó para la Fuerza del Pueblo. Y ahora, inmediatamente, se pasó para el PRM. Le dicen la chiva. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Su estado natural, dijo Félix Bautista. Dice, no lo que pasa es que es ese comportamiento natural que podemos esperar de ella. Es una especie de camaleón. Debieron limpiar la imagen, muchachos. Le dicen la chiva porque brinca mucho. Sí, entonces, miren qué pasa. ¿Cómo que le dicen? La chiva. A propósito de que la compañera Carolina hablaba ahorita de las actividades políticas. Miren, eso es un acto político. No, eso parece que está en pura. Eso es un acto político de campaña. Una juramentación. Yo no había visto esa gira. Exacto. Un acto político de campaña que no debería ser permitido, igual que los otros. Pero bien, si es para uno, es para el otro. La ley, ¿verdad? Y miren ahí a un alto funcionario del gobierno juramentando en un acto político. Que se supone, que se supone, está supuestamente prohibido por un alto. Pero bien, paliza. Ese no es el tema. El transfugismo, el transfugismo sigue provocando daños a la democracia interna de los partidos. Y yo considero que la legislación debe ser revisada. Nadie que gane, nadie que gane utilizando el nombre de un partido, las siglas de un partido, el logo, los colores, la militancia y los recursos de un partido, se puede ir para otro después que gana con el cargo. Eso usted no lo va a ver en ninguna organización, en ningún país organizado. Eso es aquí que somos un relajo de país. En algunos aspectos, en otros no. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, vamos a comenzar por lo primero. Leónel Fernández participa en una primaria interna. Pierde en las primarias internas. Y de una vez se va a ser candidato de otro partido. Eso no se ve en ningún país organizado. Usted dirá, bueno, es que él tiene un derecho fundamental de ser elegido. Sí, pero ese derecho fundamental usted lo puso en una balanza. No debió hacerlo. Debió irse solo, pero te fuiste y lo pusiste en una balanza dentro de un partido y ahí perdiste. O te hicieron perder, no sé. Y entonces, no conforme con eso, te vas a otro partido. Pero imagínense ustedes que en ese partido también hubiese habido elecciones. Y pierde ahí. Se va para otro partido y entonces se convierte en un relajo y eso debilita la democracia. Pero, ¿qué resulta? Hanoi, que era, ella ganó con la fuerza del pueblo, ¿fue? Francia. O ganó dentro del PLD. No, la fuerza del pueblo. Ella ganó con la fuerza del pueblo. Utilizando los recursos de la fuerza del pueblo. Utilizando el liderazgo, el liderazgo de la fuerza del pueblo. Es decir, es focalizada en Lionel. Utilizando las fuerzas de Lionel. Y ahora se va con el PRM. Pero no se va ella. No. Se lleva el cargo. Ajá. Pero qué chulería. Y decía el compañero Francia anteriormente. Qué bueno que te pasara. El tiempo es el mejor de todas las cosas. Y dice, ah, lo que pasa es que el candidato es el dueño de... No. Es que usted, por usted votaron... No, el candidato no es dueño de nada. Ah, pero... El que está revetido... Lo puedo buscar, el de la fecha. Lo tengo aquí anotado en la agenda. Sí, búscalo. Pero tú lo interpretaste más, porque yo no puedo decir que el candidato es dueño. Cuando Félix Bautista se fue después de haber ganado en el PLD la candidatura a senador. Y se fue para la fuerza del pueblo. Tú dijiste que no. Porque fueron electos y ya ellos son dueños de su cargo. Ya. No, tú sabes por qué. Él es el representante. Ajá, pero espera. De su cargo. ¿Lo ve ahí? Sí, ahí sí. Se fue. Pero no candidato ya es... Luego de haber ganado utilizando la estructura del partido, el logo del partido y los recursos del partido. Entonces, eso no se debe permitir, porque siempre vamos a tener ese maldito relajo en la política y la compradera de gente, la compradera de gente y la repartidora de cuartos y de cargos de manera politiquera. Por eso yo digo que son políticos chatarra. Incluso el PRM entra ya teniendo el poder, caramba, y entra en el mismo juego. Y eso. Dejen que comience a sonar lo que viene por ahí. De un partidito biságara que supuestamente se va para allá, para el PRM. No voy a decir más nada. Entonces, ¿qué pasa? El transfugismo, señores, le hace daño a la democracia. Porque, ¿cómo va a ser que Pedro venga a mi partido, yo le invierta dinero de lo que me da la Junta a Pedro, utilice mi liderazgo a favor de él, utilice mi estructura, la militancia mía como partido, y luego de que gana se va con el cargo, ajá. Pero no es así, así no fue que hablamos. Vete tú, pero el cargo es de nosotros. Porque tú pudiste haberte ido y haberte candidateado solo. La ley te lo permite, tú puedes ir solo. Por ejemplo, ¿usted quiere ser candidato a presidente? Yo puedo ir a inscribirme como candidato a presidente. Yo quiero ser candidato a alcalde. Me puedo inscribir. Me puedo inscribir a través de un movimiento o de lo que sea. Pero yo, ahora voy al PRM, utilizar los recursos del PRM, la militancia del PRM, y luego de que gano, entonces me voy para otro partido. Eso hay que acabarlo. Y hay que acabar también que si usted participó de unas primarias internas en un partido y perdió, hasta ahí llegó usted. Eso sucede en Estados Unidos. Que en materia de democracia, no de justicia, sí es referente. En materia de democracia y de institucionalidad, ahí sí Estados Unidos es referente. No es justicia. Ni China tampoco. Pero, con relación a esto, ¿cómo va a ser que Hanoi viene brincando históricamente y que esta sociedad no les reclame? O sea, usted ganó con el liderazgo de Lionel allá, con la fuerza del pueblo allá, y no ha pasado un año y ya usted sale corriendo para el PRM buscando beneficios, prebendas, lo que sea, no sé. O porque le dijeron, usted va a ser candidata a senadora. Ahora veo yo que Cholitín de Salvador, de Higüey, posiblemente se quiere ir. Cholitín ya se quiere ir. Dijo, no, yo estoy más cerca del día de Binader. Eso es, señores, lo que le hace daño a la política. Porque tenemos un grupo de políticos chatarra, especies de ratas que cuando ven que el barco como que no va bien, se tiran y se van para donde aquel que tiene el poder, eso va a pasar. Ustedes verán, en dos, en un año más, más o menos, comienzan a definirse ya las tendencias. El corredero de un lado para otro, gente que estaba aquí, que vuelve para atrás, gente que estaba aquí, que se va para el poder, porque esa es la cultura de la política dominicana. Y está regulada, señores, hay una ley que lo establece, establece todo eso, pero no se cumple, no se cumple, porque aquí es asegún. No me conviene, ahora no me conviene, los jueces son amigos míos, mira, eso no me conviene, tiene que fallarme a favor. El presidente, el poder ejecutivo, mira, recuerda que lo que nombramos somos nosotros, y lo que quitamos somos nosotros, el transfugismo hay que prohibirlo. Usted ganó como candidato de un partido, sí, usted se quiere ir, sí, váyase, váyase por el cargo de nosotros, porque utilizaste el partido y te inscribiste en la junta con el partido, vete solo, tírate ese FAO solo. Por ejemplo, Félix Bautista, que ya incluso se habla de la posible alianza, la inminente alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, eso escriban los que eso viene. La alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD prácticamente segura, lo dijo Félix Bautista, dijo, ya lo que tenemos que ir pensando en cómo unirnos, ya lo dijo Félix Bautista, y si Félix Bautista lo dijo, que es un hombre de primer orden, de Leonel Fernández, es algo claro, que tarde o temprano esa gente van a terminar juntos, como van a terminar juntos otros partidos que se parecen. Se van a reencontrar, porque ellos saben que el interés, por ejemplo, de todos ellos está en función de ellos mismos, no del PRM. Pero sin aquel. ¿Sí? Sin aquel. Eso no va a pasar, eso tú lo sabes. Entonces, ¿qué resulta, señores? Concluyo diciendo, tenemos nosotros como sociedad, si queremos avanzar, que prohibir el transfugismo. Usted se quiere ir, usted ganó con un partido, váyase en paz, compadre váyase en paz, pero se queda el cargo aquí, porque usted utilizó esta plataforma para ganar, con la cual si usted hubiese ido solo, no gana. Muchísimas gracias.